Mal momento para molestar. Mi barriga no está bien. Pero bien estar aquí. Ahora yo vengar a papá. Mejor tener cuidado. No aguantar más. No sentirme bien. ¡Ay, qué bien! ¡Rico! Demasiado maldesto para ti. Este está roto. ¿Tienes un pa? ¡Qué bien saber! Al menos barriga ha estado mejor. Todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!